¡Estreno! No sé para qué vienes a contarme tu vida Ya ves que es mentira Sabes que es mentira No, 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 no Miénteme que me gusta Yo sigo siendo el que a ti te gusta Miénteme que yo lo creo Yo lo creo pero no lo veo Te acotóprate a mí a lo que yo te he dicho En el nivel yo sé que es tuyo y sí Mami, no me vengas a engañar a mí No, 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 no Mentira, sabes que es mentira Sé que extraña mis besos, caricias y abrazos Te justifica mi tiempo que así Yo soy el que tú quieres En tu cama No digas que no Que eso lo sé yo No, no, no Miénteme que me gusta Yo sigo siendo el que a ti te gusta Miénteme que yo lo creo Yo lo creo pero no lo veo Te acotóprate a mí a lo que yo te he dicho Pero el nivel yo sé que es tuyo y sí Mami, no me vengas a engañar a mí Tus mentiras son piadosas No parecen otra cosa Tú estás puesta pa' mí, pa' mí, pa' mí Se te olvida que yo te partí Te lo partí, el corazoncito Te lo partí, me han sido Se te olvida cuando tú me decías Qué rico, ay, qué rico Tus mentiras son piadosas No parecen otra cosa Tú estás puesta pa' mí, pa' mí, pa' mí Se te olvida que yo te partí Miénteme que me gusta Miénteme si tú quieres Tú sabes que yo sé lo que te duele Que yo soy el matador de las mujeres Oye Yo soy el rey de los placeres, mami Pa' que tú suenas Si esto está sonando caliente Este barrio fino Oye Preparado, compañero Preparado, preparado Mi quicino, mejor me quisi Que tú me conoces Tú no eres mi piscina Sigue tú con tu papino Que a mí me da igual Si tú sabes que yo sé el duro Yo soy, yo soy El maduro del mundo mundial Sigue tú con tu mentira Que a mí me da igual Si tú sabes que yo sé el duro El maduro del mundo mundial Sigue tú con tu mentira Que a mí me da igual Si tú sabes que yo soy el duro El maduro del mundo mundial Que cuando quieras yo Vamos, vamos, vamos Que a mí me da igual Te mate Hola No te espero El maduro del mundo mundial Te mate Que tú sabes Que a mí me da igual Agua Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí El maduro del mundo mundial Opa Que a mí me da igual Yo soy maduro Maduro del mundo mundial Te quiero ir sin mirar Yo no creo de ti ¡Qué lindo! Hoy es nuevo, nuevo de Paquete Tremendo estreno Tremendo estreno Al estilo de Barrio Fino Ya lo sabes Pídelo desde ya Pídelo ya Mentiras Al estilo de Barrio Fino Del Agustino Seguimos entonces vacilando Seguimos entonces gozando Viene ahora Ay, qué suerte tengo yo ¿Cómo? Te la voy a contar Con su novia ya vengo Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Con la misma historia Qué suerte tengo yo Te la voy a contar Con su novia ya vengo Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Con la misma historia Ay, qué suerte tengo yo Te la voy a contar Con su novia ya vengo Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuántas han venido Con la misma historia Le dije que le gustaba Pero que el sonrío en serio Un día no me escuchó Y por su corazón El sonrío en serio Soy un hombre complicado Soy un hombre complicado Y quiero que se me quita Porque ha acabado el amor Y al otro me pongo en peña Pero mi mente es muy corta Mi mente sola es pa' ti Y al otro me pongo en peña Y al otro me pongo en peña Y para mi novia Si ya no estoy en fiesta, estoy a su bata Y me quieren vivir igual que un poquito deamba Si ya no estoy en fiesta, estoy a su bata Y no invito ni me pido, como que te lo quiero Si ya no estoy en fiesta, estoy a su bata ¡Por eso! ¡Por eso! Si ya no estoy en fiesta, estoy a su bata Si ya no estoy en cuenta, no estoy en su rata Si ya no estoy en cuenta, no estoy en su rata Si pudiera ganar, no puede ser olaría sin pensarlo, voy a decir que no lo puedo Si la vida me da la oportunidad de tenerlo con él, nunca lo haría Y el perrito es conmigo Me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro Y cuando menos me lo quiero me enamoro El motor como loco y lo regalo todo Cuando me enamoro, cuando me enamoro Y cuando menos me lo quiero me enamoro El motor como loco y lo regalo todo Y por eso me casé, porque yo me enamoré Y a mi sinirina me contato de ese rey Y por eso me casé Y a mi sinirina me contato de ese rey Y a mi sinirina me contato de ese rey Y a mi sinirina me contato de ese rey Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro, me pongo como loco y lo regalo todo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero Me enamoro, me pongo como loco y lo regalo todo Por eso, todo el mundo cantando Y por eso me casté, porque yo me enamoré A mis inquilinas, yo el contrato le cerré Y por eso me casté, porque yo me enamoré Y a mis inquilinas, yo el contrato le cerré Y a mis amiguitas, yo el contrato le cerré De Radice de aquí Yo contrato de aquí De Radice de aquí De Radice de aquí De Radice de aquí De Radice de aquí Yo contrato de aquí Ay, qué suerte tengo yo Te la voy a contar Ya solo me llarejo Por mi culpa Ya no quieren chantajearme Con mi novia Cuántas han venido Con mi novia, la mujer de ahí Company José Agustino Barrio Vino Gracias B食á B食á Gracias por ver el video.